Casi, casi Van creando Hola, hola, buenos días Hoy estamos en el día número 24 Vamos a ponerle los perfiles Una especie de botagua, es un perfil que le está haciendo falta Arriba de las ventanas, solamente para asegurar Que el agua que escurra no se meta por las mismas ventanas Podemos atraer estos perfiles Que miden 6 metros Camina, Leo Estos se van a instalar Con remaches y pegamento De polibetano Estos perfiles Van a ir exactamente aquí Que es donde cae el agua Escurre Y ahí son recolectados Por este perfil Que es una especie de letra J mayúscula Y van a ir a todo lo largo Del camión Vamos a instalarlo, ¿verdad? Vamos a instalarlo, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y miren amigos, para no extrañar vino nuestro amigo Chumber y nos regaló un bonito camión. Chumber, cada que vienes das detalle, no es necesario cabrón, me vas a sentir mal güey, yo nunca te doy nada güey. No, nada de eso, será con amor. Eso es todo Chumber, vino Chumber a visitarnos aquí en el bebote, a supervisar y a dar esta fe y legalidad de que todo se esté llevando a cabo conforme a la ley. ¿Qué pasó madre? Ahí está mi mamá al fondo. Hola. Está muy chido güey. Y los amigos traen amigos, miren, ya llegó otro. Yo también. Se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Casi, casi. Qué chido verlos. Hora de sellar, ¿verdad? Ay, sí, estamos sellando. Sí, estamos sellando y está el sol. Hoy está el sol, se siente distinto, ¿eh? Sí. Me siento de mal humor con el sol, pero ahí vamos, poco a poco. Miren, déjenles enseño. Ahí, ahí va. Ahí va, poco a poco. Ya casi, ya casi. Ya casi amigos. ¿Qué hay amigos? Día número 25, aquí en el bebote. Ya ayer terminamos de colocar todo el perfil de los lados. El perfil que recibe el agua. Que sirve como protección para las ventanas. Y también aquí en la parte de atrás. Que ya quedó este mismo perfil instalado, que es este de aquí. Ahí me echó una mano Lidia y Miguel. Y... Pues ahí vamos. Ahí vamos poco a poco. Hoy yo pienso que hay que empezar a preparar para poder pintar el techo. Entonces, hoy voy a... Hoy voy a quitar, desinstalar esta salida de emergencia. Que está, pues, nada más puesta con un policarbonato por mientras. Está rota. Entonces, vamos a quitar tornillos, desinstalarla y todo el rollo. Para ya conseguir la otra. Y también hay que darle una buena lijada al techo. Porque lo más seguro es que le vayamos a poner body. Esta pintura texturizada que... Que me gusta mucho. Y que además es anticorrosiva en la lámina. Y es una excelente opción para que perdure nuestro vehículo, ¿no? Entonces vamos a tener que quitar esta, subirnos al techo y empezar a darle una buena lijada a todo. Después limpiar con una estopa con tíner y dejar ya todo preparado para poder pintar. También hay que empapelar. Habrá que empapelar, no sé, los focos de arriba, las ventanas, todo para poder pintar con la pistola y no manchar. No manchar este... Vidrios y otras cosillas. Esas cuestiones de pintura que son medio tardadas. Pero que hay que hacerse. Pues... Venga, vamos a empezar. Y bueno, pues como ya está rota... ¿Qué más da? Romperla. Ay, me fue tan fácil. Está durita. Reventarla, no tiene que ajustar. Mirando ahí. Detalle. Vamos a trabajar más a buscar. Vamos a trabajar más a buscar. Vamos a trabajar más a buscar. ¡Gracias! 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 ¡Listo! ya conseguí quitar toda la pieza, ya está libre, ya nada más estamos limpiando con un poco de thinner para quitar residuos de, al parecer tenía algo similar como a apcozil, es como una especie de goma negra viscosa, entonces vamos a dar una buena limpiadita y vamos a deliberar, pensar, decidir si vamos a dejar otra toma de aire como la que está allá o vamos a tapar con lámina, puesto que aquí arriba va a ir el roof, pero no lo sé, hay muchas cosas, hay muchas cosas pendientes en el aire, muchas dudas, pero bueno era necesario quitar esta pieza que estaba rota y ya decidiremos, pensaremos bien qué hacer con este agujero, así era el color original y así se ve desde abajo se estaba metiendo algo de agua por ahí, no sé cuánto tiempo tenía destapado, pero ya vamos a solucionar este tema hola, hola, buenos días, hoy es el día número 27 y venimos a darle amor al bebote hoy vamos a lijarlo, vamos a lijarlo y revisar todo, vamos a ir preparando todo para pintar, para pintar el techo del bebote y pues vamos a tener que lijar para crear, abrir poro y crear adherencia con la pintura body, ya que la pintura body es base agua y lo que traen los vehículos pues es una especie de esmalte, entonces ocupamos lijar ¿verdad? así es, así que ya venimos preparados con bloqueador, sombrero, manga larga y a darle y pues ya está Lidia lijando hola, ya hay que darle unos tallones al bebote vamos a subir al pechito del bebote mucho que lijar amigos, mucho que lijar vamos llegando ya, vamos llegando ya, de comprar las Lidias pues prácticamente vamos a ver un lijado y así sucesivamente hasta que terminemos toda la parte superior del techo vamos a darle en modo albañil vamos llevo mi escalera, mi lija, mi trapo y a darle con todo, el calzado caza quiere dicen afortunadamente ya se nubló un poquito, pero estábamos trabajando bajo el rayo directo del sol acá está Lidia lijando el extremo izquierdo, ¿cómo vas Lidia? ya voy a acabar, gracias a Dios ya, ya hice todo el costado oye, pero te falta este lado la parte de arriba ya quedó, chequen toda la parte de arriba ya está lijada, hasta se me hicieron las manos amarillas y ahorita voy a limpiar con una stop itiner toda la parte superior del techo para dejarla ya preparada para cuando vayamos a pintar dejar la superficie lijada y limpia con thinner vamos a continuar y ahora vamos a desmontar las luces si, ya intenté y el desarmador ni siquiera agarra así que vamos a recurrir a un extractor extractor de tornillos ¿qué es un extractor de tornillos? bueno, prácticamente voy a poner la cámara por acá un extractor de tornillos prácticamente lo que hace o el proceso para emplearlo es vamos a sacar tornillos como estos de hecho fíjense cómo se hace el tornillo del óxido todo deforme lo que vamos a hacer con este tornillo prácticamente es con una broca vamos a hacerle un pequeño orificio en esta parte una vez que hagamos un pequeño orificio aquí entra este extractor que es una especie de espiral en contra de las manecillas del reloj se mete con un golpecito por aquí por atrás y después se gira por esta parte y lo que hace es que saca el tornillo sí o sí vamos a ver si logramos conseguirlo ya que es la primera vez que utilizamos un extractor de tornillos por fin se logró quitar un farol al parecer los tornillos estaban acerados y el extractor no sirvió entonces se tuvo que usar el taladro así como le está haciendo Alex así mero solamente sí se logró, ¿verdad? sí, pues la verdad es que no se le puede meter broca no se le puede meter taladro porque como que son acerados y por más que le damos con la broca y más que le damos no logra hacer orificio para meter el extractor entonces pues vamos a desarmarlos como se pueda y el que no se pueda pues con la pena tendremos que reventarlo a golpes pero bueno espero que no ocurra eso sí, no queremos que pase eso porque queremos conservar los originales en todo caso se le puede cambiar el foquito de adentro para que no sea estrobo se quitaron estos y vean cómo están pocos están quebrados creo que ya no sirven ni para coleccionarlos la verdad de hecho estos son módulos sellados están quemados se quemaron estos son creo que son los flashers estos flashers son como exclusivos o sea cuando van a recoger gente a las escuelas o son reglamentarios en Estados Unidos creo que aquí está prohibido usarlos de hecho están desactivados pero quitándolos pues son módulos sellados no son reparables hay que cambiar la pieza completa no son legales así que los vamos a quitar definitivamente esto los vamos a quitar lo único que sí nos pesa es que algunos de estas calaveras se están quebrando algunas de estas calaveras se están rompiendo y bueno y pues la verdad es que si se nos va a complicar mucho el ponerlos mejor vamos a buscar genéricos que ensamblen bien y a lo mejor hacerle la formita en caso de que queden más chiquitos hacerle una forma más no sé algún contornito ahí alrededor ¿no? pues el chiste es que calce pues pues la idea es que o sea estas van ahí ¿no? aquí arriba entonces nos gusta mucho que vayan luces allá arriba se nos hace que se ve muy padre en cuanto a la estética del autobús pero tampoco vamos a quebrarnos el coco buscando algo que quede exactamente así que sí como dice Lidia podemos meter genéricos aquí que más o menos se embolen en las formas y eso nos podría servir y en vez de que sean los flashers reglamentarios de los autobuses escolares estadounidenses pues van a ser simplemente cuartos direccionales o stops que es lo que vamos a a encargarnos de hacer los próximos los próximos días después de pintar por ahorita nomás vamos a desinstalar quitar cortar cables y ya después de pintar instalamos nuevas luces puenteamos a los mismos cuartos stops o lo que querramos darle a cada módulo y listo pero pues sí que pena ¿no? porque sí estaban chidos sí porque están bien bonitos y queríamos conservar los originales pero a veces en que conservar y de que no hay aquí para repararlos pues mejor es buscar otra opción y no complicarte la existencia total la existencia y no Música Y bueno, la mala noticia es que se tuvo que desbaratar prácticamente todos La buena noticia es que los de adelante sí la libraron Los de adelante sí se pudieron quitar e independientemente quedaron enteritos Y esos sí se van a poder volver a utilizar Solamente vamos a quitar los módulos y vamos a tener que meter unos módulos LED adentro, ¿correcto? Así es, nomás los de adelante se rescataron Ya vamos a ver qué buscamos para los de atrás Y pues nos tocó hoy la procesión aquí trabajando Va a pasar la virgen Música 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 Y pues así nos tocó hoy La pasada de la virgen Ya nos bendijo el bebote Ya lo bautizó Ya está bendito el bebote por la pasada de la virgen Música Imagínate este atardecer pero en la playa en el bebote Este atardecer es como de playita, ¿no? Sí Parece que ya y que ya, pero pues nomás no Y faltan pequeños detalles Me urge ya pintar ese techo Pero pues faltan detallitos que hay que hacer, ¿no? Falta encintar los sockets, Lidia Así es Todos esos sockets hay que encintarlos Para protegerlos de la pintura Tú vas a hacer eso mientras Y yo voy a ir empastando algunos detalles Algunas abolladuras leves que tiene por ahí Que me encontré Como les comentábamos Hay algunas abolladuras No son muy visibles tan arriba Pero pues si ya estamos en eso ¿Por qué no darle una manita, no? Música Y ya está empapelando las esquinas Ya casi acabas, ¿no? Sí Hoy es el día número 29 Y ya tenemos preparado todo el bebote Con el empapelado de todas las áreas Donde no queremos que se pinte Y pues ya estamos listos para empezar a pintar Es correcto Ya ayer nos tomó algo de tiempo Pequeños detalles Como comenta Lidia El empapelado de las áreas Ahí se puede ver El empapelado de los sockets De algunas partecitas Como los limpiaparabrisas Empastamos algunas abolladuras que tiene Y dejamos todo listo Para el día de hoy Poder aplicar la pintura Solo vamos a pintar la parte superior La del techo Porque ya está preparado Como ya subimos el techo Ya pusimos la lámina Ya quedó empastado Ya empapelamos todo Entonces por ahora Solamente va a quedar la parte superior Ya pintada Para que también ya Podamos empezar a trabajar arriba, ¿verdad? Es correcto Además solo vamos a dejar listo el techo De momento Porque a la carrocería Restante le faltan un montón De modificaciones Que le vamos a hacer Entonces no tendría caso Pintar lo demás Además del golpe que tiene Quitárselo Vamos a hacer un montón de cosas Ya verán en los próximos videos Van creando